Pobrecito acabo de llegar Acabo de llegar, vení aquí Venías aquí, vení aquí Vení acá, desde Guatemala Míralo ahí, agua, tragamole agua Pobrecito Acabo de llegar, vení aquí Venías aquí, vení aquí Vení acá, desde Guatemala Míralo ahí, agua, tragamole agua Pobrecito, acabo de llegar, vení aquí Vení acá, desde Guatemala Míralo ahí, agua, tragamole agua Pobrecito, acabo de llegar Pobrecito, acabo de llegar, vení aquí Vení aquí, vení acá, desde Guatemala Míralo ahí, agua, tragamole agua Pobrecito, acabo de llegar, vení aquí Pobrecito, acabo de llegar, vení aquí Pobrecito, acabo de llegar, vení aquí ¡Gracias!